Negra dime si te vas, si estás segura de irte con él Solo dime la verdad, que tú eras libre buena mujer Negra dime si te vas, y si tú nunca vas a volver Pero dime la verdad, que loquito ya me voy a volver De la fuente con el niño Andante pa' atrás, adelante pa' atrás, adelante pa' atrás Andante pa' atrás, adelante pa' atrás, adelante pa' atrás Andante pa' atrás, adelante pa' atrás, adelante pa' atrás Andante pa' atrás, adelante pa' atrás, adelante pa' atrás Me he comprado un medallón, pa' que lo veas y si te gusta De nuevo tiene un pelucón, y tiene otra relación Si me imagino yo solo pa' convencerme Que quieres conmigo de lunes a viernes Y si el filme no quiere, pues te lo pierde Subo fotito enciendote los dientes Esta relación Es un columpio Y es que me tiene Alante pa' atrás, adelante pa' atrás, adelante pa' atrás Me pasa por encima como te da la gana La pendeja es que me gusta y siempre me quedo con gana Me pongo bien contento cuando me llama Pero me pongo triste cuando me voy solo pa' la cama Esta relación es de loco de psiquiatría Me llama la policía y veme fría el otro día Dime si te peinas o te haces rollo Estoy con alguien pero como quiera duermo solo Y ahora dime si te vas Si estás segura de irte con él Solo dime la verdad Que eres libre buena mujer Negra dime si te vas Y si tú nunca vas a volver Pero dime la verdad Que loquito ya me voy a volver Y es que me quedo Palante y pa' atrás Palante y pa' atrás Palante y pa' atrás Lo pobre verdad Palante y pa' atrás 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 Lo pobre verdad Palante y pa' atrás Palante y pa' atrás Para que se trope, vuelva y se va Este es el viejo de la fuente Desde mi ave está España Andalucía, de ganas pa'l mundo No se va pa' atrás España también, esto es rico La ciudad de la Escarga No se va pa' atrás Prima